Hola amigos, soy Teacher Ramón. Esta vez vamos a practicar los adjetivos posesivos, que son expresiones átonas que van antes de los nombres. No confundir, por favor, con los pronombres posesivos que van al final de una oración, como por ejemplo, ese libro es mío. Ahora vamos a practicar mi libro, tu libro, etc. Y como siempre, los invito a que practiquen inglés, español, el italiano, el francés, el portugués. Y si les interesa nada más un idioma, entonces se pueden guiar por el color de ese idioma y de esa manera el video se les hará mucho más corto. Vamos a comenzar. Posesivos, posesives, posesivi, posesif, posesivos. Esos posesivos siempre van en masculino singular, femenino singular, masculino plural y femenino plural. Comenzamos con el inglés, my father. Esta es la primera persona del singular, yo. Se refiere a mi padre. My mother, my grandfathers, my grandmothers. Que significa, mi padre, mi madre, mis abuelos, mis abuelas. Tenemos en italiano, il mio padre, la mia madre. I miei noni, le miei noni. Aquí debemos de poner atención en las dobles consonantes. Se dice, i miei noni. Le miei noni. Y tenemos un artículo determinativo que es como se usa generalmente en italiano. Por ejemplo, el mío libro, la mía casa. Ahora continuamos con el francés. Mon père, ma mère. En el francés hay esta particularidad de que se usa mon para el masculino y ma para el femenino. Esto es en singular. En plural tenemos el me para plural masculino y plural femenino. Entonces aquí dice, me ron taron. Y enseguida, me ron mer. Portugués. Meu pai. Minha mai. Sonido nasal. Meu sabós. Minha sabós. Tenemos el you. Que es su de usted. O tuyo. Esto es tu esposo o su esposo. Tu esposa. Tus hermanos. Tus hermanas. Italiano otra vez con artículo. El túo marito. La túa molie. Atención aquí. Esta sílaba G-L-I. Siempre se pronuncia como li. Como si no existiese la letra G. Y tú hoy fratelli. Le tú es sorelle. Claro. Ahora tenemos. El francés. Ton marie. Ta femme. Tenemos ton para masculino singular. Ta. Para femenino singular. Y el te. Es para masculino. Y femenino. En plural. Te frere. Te ser. Portugués. Seu marido. Sua esposa. Seus irmáus. Suas irmáus. Viene la tercera persona del singular. Que ya hemos dicho. Que se conjugan las tres personas de la misma manera. Él. Ella. Ella. Y eso. Aquí tenemos. His. Su de él. Her. Su de ella. Que significa su tío. Ya sea de él o de ella. Su tía. De igual manera. Sus tíos. Sus tías. Italiano. Su tío. Su atsía. Su tía. Su tía. Su tía. Y en francés. Son oncle. Aquí tenemos un sonido encadenado. Consonante con vocal. Sa punt. Ses oncle. Otra vez. Sonido encadenado. Ses oncle. En portugués. Seu tío. Sua tía. Seus tíos. Suas tías. Pasamos al plural. Nuestro. Our nephew. Our niece. Our nephews. Our nieces. En español. Nuestro sobrino. Nuestra sobrina. Nuestros sobrinos. Nuestras sobrinas. En italiano. Nuestro nipote. Nuestra nipote. Vean cómo es de la misma manera. En masculino. Y femenino. Aparte de sobrino y sobrina. Esta palabra también significa. Nieto. Y nieta. En plural. Nuestro nipote. Nuestro nipote. Ya que la e. Siempre cambia a i. Para el plural. Vamos al. Francés. Notre never. Notre nieces. Notre never. Notre nieces. En portugués. Nosso sobrino. La nh. Siempre es. Una ñ. Nosso sobrina. Nosso sobrinos. Nosso sobrinas. Ahora vamos con. La segunda persona. La segunda persona. Del plural. Your. Su. De ustedes. Your son. Your daughter. Your children. Your daughters. Que significa. Vuestro hijo. En español. Ya casi no se usa. El vuestro. Se dice su. De ustedes. Pero. De esta manera. Es más clara. Vuestra hija. Vuestros hijos. Vuestras hijas. En italiano. Vostro filio. Vostra filia. Vostri fili. Vostre filie. Vostro filio. Tenemos que en francés. Vostro fil. Vostro fil. Vostro fil. Vostro fil. Aquí tenemos sonido encadenado. Vostro filo. Vostro fil. Portugués. Seu filio. Sua filia. Seus filius. Suas filias. Vamos rápidamente. A su de ellos. O su de ellas. En inglés. No hay. Género. Para este. Posesivo. Their brother in law. Their sister in law. Their brothers in law. Their sisters in law. Esto significa. Sus hermanas. En ley. Así se dice. En inglés. Esto significa. Su cuñado. De ellos. O de ellas. Su cuñada. De la misma manera. Sus cuñados. Sus cuñadas. Sus cuñadas. Italiano. Y loro cuñato. Aquí tenemos que. Loro. Es igual que en inglés. Es su de ellos. O de ellas. No tiene género. Y vean aquí la ñ. En italiano. Es la combinación de g. N. La loro cuñata. Y loro cuñati. Y tenemos el francés. Ler beau frere. Ler bel ser. Ler beau frere. Ler bel ser. Portugués. Portugués. Seu cuñado. Sua cuñada. Seus cuñados. Suas cuñadas. Bueno amigos. Estos son los adjetivos. Posesivos. Que van antes del nombre. Para indicar. Posesión. Voy a seguir. Voy a seguir. Subiendo. Todo tipo. De videos. Hasta completar. Un curso. Completo. Por favor. Regálenme un like. Y suscríbanse. A mi canal. Muchas gracias. Y bye bye. 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 Gracias por ver el video.